Si pudiera controlar la realidad que hay en el mapa Eres otro más que de la realidad se escapa La luz que viene del cielo con la mano taparla No puedes esconderte, la vida hay que enfrentarla Muchos critican si saben la historia Y empiezan con el bla bla Jefe de hogar con valores escoria El corazón tiene memoria Ahora no sabe tratar ni a su amigo ni a su novia Y se arrebata No intenté ayudarlo, pero golpeó mi cara Aún así lo abrazo, lloramos sobre el cuarzo Porque no puedes actuar con la mente en estos casos El amor en estos tiempos está demasiado escaso Mano sigue el camino divino, como diría Vico El tipo no es mejor que tú por lo que tiene mi hijo Tú avanza a tu ritmo, igual sufre el estricto Los sentimientos son un abanico Yo no ocupo el cielo ni tampoco los critico Ya se rompió el vaso, ahora limpiemos el piso Quien te enfada te domina, fijo que lo quiso Lo he hecho a lo he hecho pecho, te lo garantizo Dedicado a la salud mental en Chile Hermano vamos dile, que no somos un ágile El precio no accesible, el estrés, la depresión Que no se trata sigue, suicidios en aumento invisibles Antes de todo esto, tuvo un niño Junto con él me dio una depresión muy fuerte Pasó el tiempo y yo tomé al niño Me fui a un río que hay cerca por acá, un puente Me voy a tirar con él, me voy a tirar con él Gracias por ver el video.